Las ruedas de la patrulla girando van, girando van, girando van, las ruedas de la patrulla girando van por toda la ciudad. ¡Hola oficial! ¡Hola niño! ¿Podemos subir? ¡Seguro! ¡Suban! Las ventanas suben y bajan, arriba y abajo, arriba y abajo, las ventanas suben y bajan por toda la ciudad. Llamando a todas las unidades, llamando a las unidades, vayan a la esquina de Mapple y la primera calle, tenemos una emergencia, ¡cambio y fuera! La sirena de la patrulla hace ¡Woo! La sirena de la patrulla hace ¡Woo! Por toda la ciudad. ¡Woo! 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 Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Somos los Super Surprime Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Somos los Super Surprime ¡Sumos los Super Surprime! Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos ¡Somos los Super Surprime! Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos ¡Somos los Super Surprime! De vuelta a la estación en el camión de bomberos De vuelta a la estación en el camión de bomberos De vuelta a la estación en el camión de bomberos ¡Somos los Super Surprime! ¡Somos los Super Surprime! ¡Viva los Super Surprime! ¡Viva los Super Surprime! ¿Transporte? Creo que sé una canción. ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Claro! ¡Zum, zoom! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Zum, zoom, zoom! El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. Vicio caminar, soleado el día está. Tal vez tu destino lejos no está. En una casa móvil, al campo salir. Y al oeste, muy lejos ir. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. Y el chucha chuchu, luego el quinquete y clac. Of the road, go green, en la vía del set. Por tomar un avión, para pronto llegar. Vuela por las nubes, hasta España llegar. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. Puedes viajar sobre el agua, en un bote flotador. Desde barcos muy gigantes, incluso hay de vapor. Ir en submarino, también sortear. Y ver a los peces nadando en el mar. Por la galaxia, no suena mal. En un cohete espacial. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. El transporte, el transporte. El transporte, el transporte. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. La bocina del autobús, suena pip, 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 pip. La bocina del autobús, hace pip, pip, pip. Y por toda la ciudad. Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish. Swish, 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 swish. Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish. Por toda la ciudad Los bebés del autobús hacen cu, cu, cu Cu, cu, cu Cu, cu, cu Los bebés del autobús hacen cu, cu, cu Por toda la ciudad Los niños del autobús burbujas hacen, burbujas hacen, burbujas hacen Los niños del autobús burbujas hacen por toda la ciudad Los bebés del autobús suben y bajan Arriba y abajo, arriba y abajo Los bebés del autobús suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Sí! Antes de la calle cruzar Ambos lados deben mirar A la derecha A la izquierda A la izquierda Y el verde esperar Me detengo Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Avanzo yo Avanzo yo Avanzo yo Avanzo yo Voy, 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 voy ¡Hey! Antes de cruzar Sostente muy bien Si siempre acompañado vas Ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves No intentes cruzar Detente, espera Que muy pronto El verde se pondrá ¡Súper! Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Si tú ves a alguien Que necesita Cruza ya Ayúdalo A pasar Con amabilidad ¡Sí! Me detengo Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Me detengo Precaución Con el verde avanzo yo Me detengo Precaución Con el verde voy Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo ¡Un águila! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua ¡Un bote! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque ¡Un venado! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol ¡Un nido! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago ¡Un pato! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina ¡Un oso! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo ¡Un avión! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado ¡La policía! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo ¡Un tractor! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río ¡Un delfín! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Abuelos visitar